Mi nombre es Yasmina Espinosa. Siempre mi prioridad ha sido estar con mis hijos, disfrutar de ellos y no darlos a cuidar. Así que trabajé en varios lugares de noche, trabajé en restaurantes, lavando pues los platos y muchas cosas que no me sentía cómoda haciendo. Entonces un día le pedí a Dios que me mandara un negocio, que me diera la oportunidad de tiempo para mis hijos. Encontré este proyecto, me enamoré por completo, me ha desarrollado como empresaria. Lo que más me motiva es que puedo ayudar a otras mujeres a que logren sus sueños, a que vayan desarrollando sus talentos. Yo creo que como líderes debemos de ser unas personas humildes, ser compasivas, que tú puedas ayudar a otras personas con tu ejemplo, siempre trabajando, demostrándole a tu equipo que todo se puede lograr, siempre yendo por todas las metas, estando comprometido. Tengo mucho agradecimiento con ellos porque son personas con un corazón enorme, que están al pendiente de su gente, que te escuchan, que si tú estás en un problema ellos están ahí para ayudarte. Es una gran bendición de parte de Dios ustedes para nuestras vidas. Gracias por creer, gracias por luchar y gracias por seguirnos animando. Gracias por esta oportunidad que me dieron en este retiro. Para mí fue un despertar, un revivir y creer en mí porque la verdad no lo creía. Naysan Bella ha despertado todo esto en mí y pues te invito que tomes la decisión hoy mismo de empezar y sé que es algo que va a cambiar tu vida completamente, pero no solo la tuya, sino la de tu familia y la de muchas familias cuando tú compartes esta oportunidad de negocio.